En base a un pedido de la Asociación Bancaria y de los interventores del banco aquí en Jujuy, que evidentemente han encontrado un juez amigo en Buenos Aires, y este juez amigo es el que ha dictado esta medida, que tiene, ya digo, un carácter transitorio, provisoria, y que después habrá que determinar cuál es el juez de la provincia, que puede determinar la constitucionalidad de una ley de la provincia y sobre el funcionamiento de un banco de la provincia.